¿Qué tal amigos? Fernando Thompson, una cápsula más de tecnologías de la información e innovación. Hoy estamos de manteles largos. Nos acompaña Jorge Ávila Meléndez. Él es uno de los especialistas que en lo personal más respeto en México y en América Latina para todos los temas que tienen que ver con evolución digital, con innovación. Una de las mentes más creativas y de las personas más éticas y un empresario de mucho empuje. Mi querido Jorge, bienvenido a este espacio. Gracias Fernando, un gustazo estar aquí y pues charlemos de tecnología que es lo nuestro. Oye, para nuestra televidencia aquí en, básicamente en el estado de Puebla, platícame tú, ¿para dónde ves que va a avanzar el tema de las redes? ¿Cuál es el panorama digital? Largo plazo en este medio son dos años. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Hay muchísimas redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn y demás, etc. ¿Para dónde tenemos que movernos? ¿Quiero poner un negocio? ¿Quiero vender mis productos de cierta marca como Mama de Casa para ayudar en la economía? ¿Es pérdida de tiempo? ¿De qué se trata? Mira, yo creo que este es un tema que abruma a muchas personas, sobre todo quienes apenas están viendo cómo iniciar en el mundo digital y dicen, todavía no uso Facebook, todavía no he escuchado algo de Twitter, pero ya hablan de Snapchat, de Instagram y mil plataformas más. ¿Qué sucede? Bueno, el número de personas en Internet cada año va creciendo. México en los últimos cinco años prácticamente se ha duplicado el número de personas que están en el mundo digital. Y esto lo que permite es que las personas empiecen a escoger las plataformas por gustos. Ya en muchas ocasiones no se trata de Facebook, en donde todo el mundo habla de todo. No, yo quiero entrar a SoundCloud, que es una plataforma donde yo puedo subir mis audios, donde tal vez Snapchat, donde puedo mandar una foto a mi novia o mi novio, así medio spicy, como dirían los gringos. Y eso es lo que le gusta a la gente y se vale. Y hay tantas personas en Internet hoy en día que realmente estas nuevas plataformas funcionan. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que nosotros tenemos que empezar definitivamente a incursionar. Facebook, Twitter y demás van a estar un rato más con nosotros. Hay muchas cosas que están haciendo, sin embargo, es importante que incluso como papás nos acerquemos a conocer las demás plataformas. ¿Por qué? Porque son puntos de conexión de nuestros seres queridos, pueden ser nuestros hijos, nuestros alumnos, estudiantes, nuestros clientes. Y ahí se está dando la conversación. Es parte que nos vayamos incursionando en este tipo de aplicaciones nuevas. Ahora, la verdad es que ustedes dicen que, por ejemplo, que el tema que tiene que ver con Facebook es para los rucos, ¿no? Ahí está la tía, ahí están nosotros. Y los jovencitos se están moviendo hacia otras que tienen que ver, digamos, como que cada quien está buscando como su nicho y se quieren aislar para que no estemos nosotros hostigándolos los grandes ahí. ¿Qué estás viendo que está pasando ahí, mi crío? Mira, esto tiene que ver con el comportamiento del ser humano. Esto es algo que está muy estudiado. ¿Qué sucede? Cuando tú eres un joven, un adolescente, tú quieres destacar. Pero no quieres destacar ante todo el mundo. Quieres destacar en tu grupo, ¿sí? Tú quieres buscar un reconocimiento de tus iguales. Tú quieres ser, podríamos decir, el macho alfa del grupo. Esto hace que las plataformas cerradas de una comunidad en donde están tú y tus amigos sean el lugar ideal. Si está tu mamá o tu papá, pues eso te puede generar un ruido en el que dices, no quiero estar aquí, ¿sí? Por eso vemos a tantos jóvenes que se están moviendo de Facebook a Snapchat, por ejemplo, que es una red que ha agarrado mucho auge, particularmente en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede con los más grandes? ¿Qué sucede con los profesionistas? Los profesionistas decimos, oye, Fernando, pues estudié contigo la carrera, todo ha sido muy padre, te estimo, mi cuate, pero déjame buscar algo más, ¿verdad? Déjame buscar nuevas personas. Y ahí es donde entra el valor de Twitter, de LinkedIn, donde yo puedo conectar con otras personas que no son de mi grupo. Entonces, los, podemos decir, los un poco más rucos, más grandes, buscamos plataformas que nos lleven a gente nueva. Los jóvenes buscan plataformas que los lleven a su grupo cerrado. Ahora, los videos, ¿youtube o Facebook? Fíjate que hay una línea ahí, mucha gente piensa que Facebook ahora es la mejor plataforma para video. Ciertamente, Facebook le está generando muchos plays o muchos views que les llaman al video, pero hay que recordar que Facebook funciona en base a, te encuentras un video, ¿sí? Yo abro mi Facebook y veo ciertos videos. Yo no los busqué, ¿sí? La gente dijo que esto era relevante y por eso Facebook me lo muestra. En YouTube, por otro lado, tú buscas el video. Entonces, siempre pongo el ejemplo, si tú eres, imagínate, tienes un video de ecuaciones diferenciales de dos horas, nunca se va a ser popular en Facebook, pero en YouTube, la gente que le interesa lo va a encontrar y lo va a consumir. Entonces, hay que recordar siempre esta diferencia. Jorge, pues la verdad es que muchísimas gracias. Amigos, pues bueno, la cápsula tiene un espacio mucho, muy breve de tiempo. Yo le recomiendo que sigan a Jorge a través de las redes sociales, en Twitter, en arroba Jorge Ávila M de mamá. También en Facebook lo pueden encontrar así como Jorge Ávila M o su portal profesional que estresen en social. Ahí que les dé un tiempo, siempre contesta. A él sí le llegan ahí, pues unas decenas al mismo tiempo de tweets y mensajes, pero todo los va contestando. Yo sí creo que la tecnología es para todos y qué bueno que tenemos empresarios como tú, mi querido Jorge. Un placer. La que sigue nos vemos, ¿no? Claro que sí. A la orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!